En el gobierno de Veracruz, nuestra seguridad tiene mucho valor. Invertimos en recursos humanos y tecnológicos para salvaguardar la integridad física frente a convigencias naturales a lo largo de nuestro estado. Nuestra moderna flota aérea permite atender emergencias y realizar tareas de alto riesgo en protección civil e incendios. Cuidamos con valor lo que más nos importa. En Veracruz, cumplir es nuestro ratito.